Hola a todos, soy José Neto, entrenador del básquet de Flamengo. Muy contento por la invitación de estar jugando ahí en Arequipa. Un saludo especial a todos. Vamos a estar muy pronto ahí para que podamos disfrutar todos de un gran torneo y una capacidad increíble de Arequipa de poder hacer serie de un torneo de altísimo nivel con equipo de ACV, con equipo de Brasil, con equipo de Argentina, con grandes jugadores y también, lógico, con el equipo de Perú que va a poder disfrutar con nosotros de toda esta felicidad y de todo este torneo lindo que va a ser. A toda la comunidad de Arequipa, a todo el de Perú, un saludo especial. Espero estar pronto ahí y poder disfrutar al máximo de este torneo. Un gran saludo y un abrazo a todos.